Ayacucho es la capital del arte popular y de la artesanía del Perú y 30 de sus creadores participan en la exposición venta del Parque Alfredo Salazar, cuadra 6 del Malecón de la Reserva hasta el próximo 13 de noviembre, líneas artesanales de textilería tallado en piedra de huamanga y cerámica. El trabajo que hago es hecho a mano, somos un taller de familia, yo aprendí de mi esposo, pie de huamanga y ayacuchana, de colores naturales. Me dedico a este trabajo hace 15 años, mis padres, mis abuelos eran artesanos y aquí estoy demostrando mi trabajo, mi talento, hecho a mano, cerámica y ayacuchana. Técnicas de producción tradicional e innovación de diseños sin perder su primigenia esencia. Siempre con el corazón abierto, esperando que todos los visitantes de Miraflores, nacionales y extranjeros vengan a esta gran feria a compartir estas lindas días de festividad y de emoción. Arte popular contemporáneo del Perú sobre el que hay que trabajar para consolidar su potencial. Nosotros somos un país con una diversidad increíble en lo que es artesanía. Hay países como por ejemplo México, que es gran referente del norte, exporta alrededor de 850 millones de dólares y nosotros estamos en 45 millones oficiales al año. Ese es el reto. Familias de artesanos que generan, directa o indirectamente, desarrollo económico y cultural en su región y que esperan por usted. Expoferia Ayacucho. Puede visitarla entre 10 de la mañana y 10 de la noche.